La CEMIC en Sonora es otra organización que se sumó a las acciones de rehabilitación de planteles para el regreso a clases presenciales. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Alfonso Reina, señaló que la forma de coadyuvar con el ICIE es a través del levantamiento y verificación de las condiciones de 100 escuelas que les asignaron de los municipios de Hermosillo y Nogales. El reporte que han entregado hasta ahora es que la mayoría cuenta con daños en las instalaciones eléctricas. Yo te diría que la mayoría, el golpe más fuerte es en las áreas eléctricas, en toda la serie de los centros de control y aire acondicionado han sido vandalizados. Entonces, es muy variable porque las empresas, hay desde las chicas a las grandes, han sido vandalizados más de 20 equipos de aire acondicionado. Hizo un llamado al sector empresarial y sociedad civil para donar en sus posibilidades insumos o trabajo para rehabilitar las escuelas, labor que también está replicando la CEMIC entre sus afiliados para avanzar lo más pronto posible. Porque puede ver que haya una necesidad en algún aspecto de un cerco, otros detalles que no son tan importantes ahorita. Ahorita lo urgente es todo el equipamiento del área de Laura Salones, aspectos de sanitarios. Con imágenes de Ramón Ballesteros, informa para Telemax, Brenda Hernández.